Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, sábado 29 de enero, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. El sistema de mi macro periférico iniciará operaciones este domingo. Se trata del segundo sistema de BRT más grande de América Latina, con 41.5 kilómetros a lo largo del anillo periférico. Cuenta con 42 estaciones que recorren los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, a través de rutas complementarias y alimentadoras, conectará también con los municipios de Tonalá y Tlajomulco. Ante el arranque de operaciones de mi macro periférico, la ruta 380 dejará de circular en su recorrido habitual a lo largo del anillo periférico. En su lugar, se contará con un sistema de rutas troncales y complementarias que fueron anunciadas en días pasados por el Gobierno del Estado. Durante los primeros dos días del operativo que llevan a cabo de forma conjunta, autoridades de los tres niveles de gobierno en Pueblo Quieto y sus alrededores han sido detenidas ya 25 personas por faltas administrativas. El comisario de Seguridad de Guadalajara, Juan Pablo Hernández, detalló que de los 25 detenidos, uno de ellos contaba con orden de aprehensión por el delito de robo. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, recordó que el 30 de abril vence el plazo para que la empresa CapSigle termine de sacar las más de 50.000 toneladas de basura que acumuló de forma irregular en el sitio de Matatlán. El alcalde tonalteca señaló que revisarán el lunes que CapSigle ya haya comenzado a retirar la basura de Matatlán y que lo estén haciendo como se indicó. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx presentó la información Janet Vázquez Jarquín.